El volcán Popocatépetl registró pocas exhalaciones, pero presentó más de 19 horas de tremor, informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Enapred, en su más reciente reporte dado a conocer hoy 4 de diciembre de 2023. Tras el último monitoreo de 24 horas, Tongoyo, como también se le conoce al volcán, tuvo siete exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de cenizas. Además, el Popocatépetl registró 1.162 de tremor, de alta frecuencia, de muy baja o baja amplitud. Durante la mañana de este lunes, el volcán mantiene la emisión continua de vapor de agua, gases volcánicos y cenizas que se dispersan hacia el norte y al noreste. El semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2. En este nivel, los escenarios que se contemplan del volcán son los siguientes. Algunas explosiones de tamaño menor o moderado, ocurrencia de tremor de amplitud variable, caída de ceniza leve a moderada en poblaciones cercanas y en algunas ciudades más lejanas. Ocurrencia de la Ares debido a la acumulación de cenizas en las laderas y sus intersecciones como las lluvias esperadas en las próximas semanas.